Hablemos ahora de cómo los vecinos se organizan contra la delincuencia. Esto se trata de un grupo que instaló casi 300 cámaras en el barrio y los videos hoy son las pruebas que inculpan a uno de los delincuentes que solía operar en la zona y que ya fue detenido por carabineros. ¿Cómo funciona la red de vigilancia interna en Villafrey? Lo vemos en la siguiente nota. No es la cara más conocida de Villafrey, tampoco la más amigable. Portonazos, asaltantes que a mitad de la noche entran a las casas para robar. Lanzazos, bandas que encontraron en la tranquilidad de este barrio el escenario perfecto para hacer de las suyas. Antes era mucho más tranquilo, se podía vivir mucho mejor. Al que ve en cámara le gustaba importunar esa paz. Le llamaban el cojo solitario. Su objetivo, escolares, la mayoría mujeres. Las amenazaba con armas de fuego, luego les robaba. Se constituía en los lugares donde había un mayor conglomerado de jóvenes, especialmente en las plazas, y llamaba la atención a estos con una que otra historia y procedía a su intimidación y sustracción de especies. Se movía en este auto naranja. Con la patente, carabineros llegó a su casa. Estaba escondido en Rinconada de Maipú. Fue formalizado por tres robos, con intimidación. ¿Notó algo? Su cojera y su vehículo fueron clave para identificarlo. Todo registrado a través de estas cámaras de seguridad, que no están aquí por azar. ¿Ahí hay otra? Más de la esquina hay otra, son cuatro. Son 250 cámaras en toda la vía Freya, a la que tienen acceso vía celular todos los vecinos. Los mismos vecinos se han organizado, los mismos lo han comprado, los mismos lo han colocado, y los mismos se han conectado a los que más saben de tecnología, a la instalación de cámara, computador y celular. Se pasaron por acá y de repente en la noche yo sentí ruido, pero no le tomé importancia. De repente veo y veo una piedra así gigante. Claro, me habían dejado la casa marcada para ir a robar el otro día. Tenían miedo, así que decidieron hacer algo. Hace seis meses se organizaron y dieron vida a esta verdadera red de vigilancia interna, monitoreada desde una aplicación móvil. Tenemos que dar resultados, más que nada nosotros hacemos o damos a conocer la experiencia que como vecinos hemos tenido. No podemos ejercer captura y cosas así, pero lo que sí podemos hacer es hacer presencia por último para intimidar al ladrón. Cada vecino puede ver en tiempo real lo que ocurre fuera de su casa. Además, están conectados con carabineros y vigilancia ciudadana. Sabemos que estas cámaras no previenen el delito, sino que solamente nos sirven para poder tener un registro de lo que ocurrió y reconocer a los delincuentes que anduvieron por este lado. Pero de todas maneras, la gente en general nos sentimos más seguros. Los mismos vecinos, cansados de la delincuencia y la inseguridad, decidieron estar preparados. Las cámaras les trajeron más calma. Quisiéramos estar, o la idea es estar un paso adelante de los delincuentes, ¿no? No que sea al revés como ha sido siempre. A los delincuentes ya no les será tan fácil venir a molestar aquí. La aparición en cámara de este sujeto ahora será parte de las pruebas que tendrá la Fiscalía en la investigación de este caso. Dos meses, decretó el tribunal. Quedó en prisión preventiva.